Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te he hecho qué? Estamos en Andorra World Cup No. 5 del año. ¡Vamos! El sitio así, tío, es súper importante. Y después, sobre todo, no hacer toquecitos de freno en las curvas, tío. Ya. Y girar redondo. No pisar la bici en ningún sitio. Redondo. Circular. Es fácil de decir, pero... Flotandido, ¿no? Claro, es que si le mete peso, Ferran se te para la bici, Ferran. Hay que dejarla flotar. A ver si estáis. Chicken line. ¿Y tú vas por la piedra grande esa de punta? No, ibas por el lado. Por el lado. Iba por la piedra. Creo que es mejor por el lado. Porque luego iba a buscar la colchoneta esa del final. Sí, me parece mejor idea. Está seco aquí ya, eh. Esto va a estar. Va a estar, tío. Jolacao. ¿También, por qué yo qué sé? Sí, sí, bueno, pero al final igual se marcará por fuera también, supongo. No sé. Esto todo será menos los valles, supongo. Porque la tierra se rellenará de huecos. Bueno, chavales. Ya cambiamos el circuito. Nada, un poquito incómodo, la verdad. Porque tengo el pie un poco chungo de la otra carrera. Y se me hace incómodillo. Pero bueno, el circuito está bastante guay. Y a ver qué tal. Se va a romper mucho, mucho porque el vuelo está muy blando y bastante fresco en algunas zonas. Un poco loco en algún sitio que se puede ir muy rápido, pero estrechillo y tal. Y nada, a ver qué tal mañana, poquillo a poco buscando sensaciones y cogiendo confianza y con ganas ya de bajar. Y el track, ¿qué piensas? Me dice, lo que digo, es un poco fresco para mí, como un poco fresco y muy rápido. Y es un poco más corto. Y también, como, se puede hacer un poco más corto, y a un poco más corto. Me, espero que se pueda ajustar un poco, para que se va a dar un poco más corto. Sí, es un poco más corto. Pero bueno, mi goberto es un poco más fácil de ir. Es un poco natural en la parte superior y un poco más alto. Pero bueno, es bueno. Quiero que no me complain mucho. Fierta por eso. Muchas gracias. Las cosas así que vienen aquí, es muy rápido. Bueno, primer día de entrenos, y bastante bien la verdad, el circuito está muy muy seco y se está rompiendo muchísimo, pero bastante guay, es muy muy divertido, así que mola. Y la verdad que me noto bastante mejor que en la Copa Catarana que hubo, que no corrí, pero en los entrenamientos, me estoy notando mejor, la verdad. Así que nada, con ganas, a ver mañana qué tal en la quali, haremos una bajada buena, que me está gastando un poco las quali este año, la verdad, ahí somos capaces de estar adelante, donde queremos estar ya en la quali mañana y con ganas, a seguir. ¿Hasta mañana? Pues hasta mañana. Nada bien, el circuito está rotísimo ya, pero de madre la verdad. Es divertido que flipas, solo que a la hora de correr da un poco de yuyu, es muy rápido. Muy rápido. Está bien, la verdad es guay, disfrutando bastante. ¿Y el Edu qué tal? El Edu está ahí, working, jone. Ha 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 ha... So, ok, just... You go here and then right? Yeah. And then you go here. Then you're better here, then you don't touch this one. Yeah, and then you go like this. Yeah. And then you can go either over the rocks or on the left, it's smoother. I go on the rocks to set up, but maybe for you, you'll be ok, it's just smoother. ¿Qué ha ido la Morsi? Hola guapa ¿Y tú? ¿Te he echado de menos? ¿Sí? ¿En dónde? Sí, no he visto hoy, en todo el día La Morsita estaba en el agua porque tenía calor Pinché, tío ¿Dónde? Antes del rockarden, corté el neumático Aún suerte que iba con el Thanos y pude bajar tranqui, pero sí, sí De hecho, pinché y vi el líquido salir por el aire y me acojoné Porque pensé que era de la rueda delante Y iba a fondo en ese momento, rollo muy, muy rápido, justo a entrar al rockarden Y dije, guau, guau, frena, 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 frena Y yo en plan, hostia, y llego el rockarden súper lento y de repente digo, hostia, pues iba bien delante En plan, no, tal Y dije, va, venga, prenda un poco Y de repente, una derrapada atrás Vale, estoy pinchado atrás Claro, como el Thanos pasó por encima de las piedras Y no escuchaba nada ¿Qué tal, tío? ¿Cómo bien? Pinché de atrás, tío Ya te he visto, tío Sí, pero bueno, son cosas que pasan Ya, tengo que acercificar algo Estoy protegido yo, es lo bueno Ah, no tengo fallos, sí Sí, por eso bajé muy despacito y hay todo Hasta que vi iba segundo en el parcial, o sea, en la general Y cuarto en el segundo Pero el segundo es quizás la zona del circuito que me está hipotando que no voy demasiado bien Entonces, a ver si soy capaz de, ahora que voy a patear, encontrar alguna zonilla, algo claro Y nada, pero bien, la verdad que guay La bajada iba bastante guay, tío, estaba disfrutando un montón, tío Creo que, bueno, pero un montón, tío Guapísimo Como muy relajado, tío Hice un cambio en la bici y voy como agresivo, pero súper tranqui, tío Y guau, súper bien Dice, abrí un poquito el ángulo de dirección de la bici Y es como que va más la bici posada Buah, chico, tío ¿Pero por el tipo de circuito o...? Por mí, yo creo, por mi estilo un poco Es como que no meto mucho peso alante Entonces, de esta forma es que al tenerla más lanzada me da más confianza echarme encima el mareñar Es como que no me siento que vaya, pueda salir por encima, ¿sabes? Y me ha hecho guau, voy súper cómodo, tío, la verdad que... Tío, tiempo que no me lo daba también Sí, muy guay, tío, contento A ver, mañana, tío, si no pasa nada Porque estas cosas a veces, tío, son un poco tal Esperemos que sea la suerte de que haya pasado hoy y no pase mañana Y ya está ¡Venga, suerte! ¡Eh, angelillo! ¡Suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ti! ¡Gracias! ¡Gracias! flotandito, como tú sabes ¿me entiendes? flotandito y si no, tampoco y si no, 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 no y si no, 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 no Ángel, ¿cómo ha ido la carrera? bueno, la verdad que conseguí hacer una bajada bastante limpia hasta, nada, los últimos 20 segundos de tripito que tuve que sacar el pie porque se me fue la rueda delantera y nada, fui perdiendo tiempo, perdiendo un poquillo no era capaz de volver a poner el pedal que te cae el pedal y nada, me costó bastante tiempo abajo bastante es poco, pero al final mucho en relación a lo justo que están los tiempos pero bueno, no nos podemos quejar otros también cometieron otros errores en otros sitios y estamos ahí, o sea que nada, hay que seguir adelante y ya por más, como siempre en tu bajada hiciste el mejor tiempo has estado durante bastante tiempo en el podio no sé, un poco la sensación que te queda bueno, la verdad que es siempre difícil jugar porque sabiendo que había hecho el pistol el error abajo ya era consciente de que los que estuvieran cerca iban a ser capaces de tomar ese tiempo a más para ganarte la parte baja del circuito entonces bueno, un poco a la expectativa de lo que podía pasar y al final es difícil adivinar porque nunca sabes lo rápido que pueden ir los rivales pero bien, al final es lo que es y con eso nos seguimos adelante que no está nada mal el trazado, no sé si ha estado un poco seco de los que habéis participado en las Copas del Mundo hasta ahora quizás el más seco sí, este año por lo menos y de largo el circuito más seco aparte aquí la tierra es muy fina entonces se rompe mucho más el terreno sale mucho más la tierra se escarba y queda mucho más seco que cualquier otro el viento también hace que se seque antes porque siempre hace un poquillo viento pero sí, a mí me gusta la verdad me parece que son unas condiciones difíciles porque al final patina muchísimo la bicicleta y tienes que jugar bastante bien perfecto gracias gracias a vosotros bueno gracias chicos que vaya muy bien que te moles ahí o qué? ¿os preparado? a ver va adiós se ha acabado la carrera este fin de semana y he hecho caquita al final un poquito pero bueno bien estamos ahí top 10 pena que es como en casa por así decirlo y no se puede entrar en el podio me quedé creo que ni a medio segundo tío hacer quinto pero bueno errores lo cometemos todos al final un poco uno que otro fin Aaron cometieron errores también está en el podio o sea que nada a seguir adelante y a por más como siempre que al final lo quiero y nos vemos en canada loco no es canada first así es no yes canada monzantane uno de mis circuitos favoritos loco ahí lo llevas no loco no y ¡Ya, ya, ya, ya!